¡Hola! Soy Lady Boo. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué lindo nombre! ¡Me gusta tu nombre! ¿Y cuántos años tú tienes? ¡Muy bien! ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Qué insecto te da miedo? ¡Vale! A mí el insecto que me da miedo es la cucaracha. ¡Le tengo fobia! Y dime una cosa. ¿Quieres ser mi amiga? ¡Muy bien! ¡Yo también quiero ser tu amiga! ¡Y dime! ¿Te está portando bien con tus padres? ¡Perfecto! ¡Es bueno que te porte bien! ¡Ya tengo una amiga que se porta bien con sus padres! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Hasta aquí fue mi llamada! ¡Te llamaré de nuevo muy pronto! ¡Ya somos amiga! ¡Así que prométeme que te portarás bien con tus padres! ¡Y te llamaré de nuevo muy pronto! ¡Te llamaré de nuevo muy pronto! ¡Me lo prometes! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bye! ¡Te quiero! ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Heime de nuevo muy pronto! ¡Gracias!